Es una canción especial Mírame a los ojos Y verás Que siento Con ti Si exploras En tus seres Me hallarás No buscarás más Dime ¿Sientes mi calor? ¿Y qué correspondes, mi amor? Sabes que sí Todo lo que hago Me he probado por ti Mírame a los ojos Y sabrás Que nada Yo voy a dar Solo tú ves Tómalte Y ya podré Poder ser Dime Dime ¿Sientes mi calor? No quiero Más que tu amor Sabes así Todo lo que hago Si no estás Si no estás Donde quieras Si no estás No quiero Número No quiero Número No quiero ¡Suscríbete! 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 Ok, ¿sí me voy? No ¿sí me voy? ¿sí me voy?